Donald, quiero decirte que nos la pelas. Tu proyecto de hacer una pared me parece realmente precioso. Porque tal vez así dejaremos de tener todas esas pinches gringas putitas que solo vienen a buscar lancheros que se las cojan. Gracias, muchas gracias, pueblo estadounidense. Especial Elecciones Gringas Domingo 6 de noviembre a partir de las 4 p.m. México, 5 p.m. Colombia Solo en Comedy Central